Sí, hermano, sí, hice las 100 veces. De hecho, la mayoría las hice en vivo, así que sígueme por allá, mamá huevo. Oh, sí, baby, pisos picados, regresó. Tilted, towers, rascacielos, como le quieras decir, el punto es que regresó. Y qué mejor manera de celebrar que caer 100 veces seguidas ahí para ver qué aprendemos. Digo, no sé, podías jugar solo con amigos, disfrutarlo. ¡No! Aquí nos gusta sufrir. Sí, está bien, solo digo que podías... ¡Cállate! Y vamos a darle. Código LUT, código LUT, código LUT, código LUT. El inicio fue exactamente lo que crees. Todo el mundo está yendo a pisos picados. Yo creo que esta partida fueron fácil unas 70 personas y no, no estoy exagerando. Algunas cosas simplemente no cambian. Por ejemplo, si estás hasta arriba de cualquier edificio, sigues metiendo unas deleteadas asquerosas. Y todavía peores que antes con las armas de ahorita. Pero por el otro lado sigue habiendo muchas ratas, hermano. ¡Muchas! Esta fue la partida donde me di cuenta de algo. Tilted estaba igual que antes, pero aquí es donde vi realmente el poder de los subfusiles en estos edificios. Casi todas las peleas de este lugar son en edificios. ¿Y dónde crees que son mejores los subfusiles? Bueno, la verdad, en esta temporada sirven hasta de lejos. Pero estas distancias son un monstruo. Por cierto, odio a los snipers. Si traes mal aterrizaje o tu loot es una mierda, como me pasó a mí, trata de escaparte a las esquinas del lugar. Casi todos caen en los edificios del centro. Como les dije hace rato, la altura es goth. Y también como les dije hace rato, hay mucha rata que se esconde. Se sabe que si vas a caer en pisos tienes que usar un skin OG. No me preguntes por qué yo no hice las reglas. Me empecé a hacer algunas kills, pero tristemente me hicieron un no-scope. Al menos voy a aprovechar para ayudar aquí a mi compa. Majo, este güey te ama. Dale una oportunidad, por favor. La torre del reloj es donde los niños se convierten en hombres. Así que era mi momento de brillar. Sí, caí solo, pero igual gané la torre, ¿ok? Volví a ir a la torre, pero quiero mencionar algo. Si le caes encima a alguien y te dan el primer picotazo, ¿para qué le sigues picoteando si matemáticamente es imposible que ganes? ¿Por qué? Al menos me di cuenta que no es necesario romper la pared. Puedes entrar por las ventanas y te agachas. Hermanos, es de mi agrado informarles que yo le sé a la torre del reloj. Decidí intentar caer en este edificio blanco. Así como está bueno para pelear, también está bueno para escaparte como una rata. Así que usa esta información con sabiduría y responsa... ¡Cállate, güey! ¿Qué prefieres, un consejo millonario o 20 pesos? Bueno, no tengo 20 pesos, así que aquí te va el consejo. Si aterrizas tarde y te van a matar, acuérdate que no te pueden matar si no estás ahí. De nada. Por cierto, si te spamean granadas en tu edificio, lo que puedes hacer para escapar es... Nada. No, no puedes hacer nada. Es hora de aprender a rulear el edificio del pescado. Te llama pescado porque si lo ves desde arriba aparece un pescado. Caí en este edificio y me ganaron el subfusil y pues... ¿A verdad, cabrón? ¿Pensaste que me iban a matar? Pero pues no, yo soy un chingón. Cállate. Ya tenía dominada la caída perfecta para el edificio del pescado. Así que sí, nos ruleamos a todos. Creo que ya puedo decirles que yo sí les sé al edificio del pescado. Lo que sí estaba bastante chido era que mucha gente estaba usando las skins OG. Y la verdad sí daba estas vibras de cuando jugabas hace mucho con tus amigos. Todos caían en pisos picados y aunque los mataban, pues no pasaba nada. Se divertía. ¡Cállate, güey! Creo que ya es hora de entrar a la parte seria. Vamos al edificio principal. Que a partir del día de hoy se va a llamar Pancracio. Ok, esta no cuenta. Vean en cámara lenta la puntería de este güey. Es un dios. Me pasé, me pasé. No, ya, ya. Yo, 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 yo. La verdad, cuando caes en Pancracio solamente hay dos posibles resultados. O te tocan buenas armas al principio y te revientas a todos. O te rulean en los primeros 20 segundos. Y tristemente a mí no me fue tan bien. ¿Sale, güey? ¿Qué creías? ¿Que me iban a rulear? No. Mira, kill por aquí, kill por allá, kill por delante y kill por detrás. Yo estoy loco, hermano. Por cierto, me encontré en esa envía dorada y tuve la brillante idea de guardarla en mi casa de campaña. Pero bueno, ya no había nadie, así que me fui con estilo. Ahora sí, esta vez me tocaron malas armas. Pero no importa, bro. Yo hasta con una caña de pescar estoy loco. ¡Let's go! ¿Y se acuerdan que guardé una envía dorada? Oh, sí, baby. Pero bueno, creo que ya sabemos caer en Pancracio. Ahora toca caer en el edificio de ladrillo. Quise probar caer en el balcón porque si caes hasta arriba te pueden disparar de otros edificios. Alguien vino a molestarme, así que le tuve que enseñar quién manda en este edificio. Al parecer él es el que manda. Volví a ganar mi edificio, pero eso no es lo importante de esta partida. Encontré a mi primer dinosaurio y lo llamé Roberto. Había un mamaguabo atacándolo, así que lo tuve que defender. Luego Roberto me dejó subirme a su espalda y compartimos un momento muy especial. Pero bueno, de regreso a rulear duritos. La verdad me la estaba pasando poca madre aquí. A ver, nos estamos desviando del tema. El balcón yo creo que es la mejor manera de caer en este edificio. Pero se me olvidó grabar el principio de la partida. Por cierto, ten mucho cuidado con el hoyo del centro de las escaleras. Si necesitas escapar, siempre hay un coche hasta abajo. Esta partida me enseñó algo muy importante. A nunca perder la fe. Maté a alguien y me dejó muy débil. Luego me rochó un vato bien loco. Pero poco a poco fui recuperándome. Haciéndome más fuerte. Enfrentando mis miedos y conquistándolos. Y todo gracias a que mantuve la fe. ¡A la mierda la fe! Bueno, ¿qué dices si le metemos turbo a esto? Agárrate. Si estás en la mierda, puedes ir a esta colinita por un poquito de loot. Cuando no sepas qué hacer, solo busca un subfusil y dispara. No sean ratas, culeros. Tengo un flow sensacional. Con bailes de TikTok, yeah. Si me ves te voy a matar. Porque soy un triker, yeah. Encontré un buen lugarcito para hacer ser parte desde afuera. Así que anótale, toma la foto, lo que quieras. Aunque sí está muy rata caer aquí. Si de por cien solo sabía lag, en dúos está peor. O tal vez solo era Telmex. Que en ese caso, ¡CHINGA TU MAD! Por si no sabían, mejoraron el rifle que nadie usa. Creo que el bot de la cancha de básquet siempre vende un subfusil dorado. Sí, confirmo, siempre lo vende. ¿Ves ese güey? Es lo que le pasa a los mamahuevos que no se suscriben. ¿Ya? Bueno. Para celebrar que vamos a la mitad, era hora de entrar en modo tryhard. Prepárense para ver algo épico. ¡Muy muerto! ¡No! Ok, vamos a la mitad. Deja voy rápido por unos taquis. ¡Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi! ¡Encara Messi, encara Messi! Bueno, regresamos a darle a solos. Y aquí te van algunos consejos en chinga, así que pon atención. Los edificios son bastante altos, entonces no te tires del autobús tan lejos porque si no, no vas a llegar. Si te tienes que curar, busca algún cuartito en el edificio y ponte al lado de la puerta para que puedas ver si alguien viene. Ojalá haya más gente como este güey. Él me cae muy bien. Cae en las esquinas de los edificios para caer más rápido y ganar las armas. Si caes en el techo de pancracio, cuidado con los que caen en el piso de abajo porque muchas veces campean los cuartos de las esquinas y te agarran por sorpresa. Acuérdate que si quieres subir o bajar, puedes usar las ventanas y sabes que te están esperando por las escaleras. A mí nunca me ha gustado lo de visualizar sonidos, pero la verdad dentro de Tilted es buenísimo para ver dónde está peleando la gente o si alguien está escondido en tu edificio. Esta esquina es muy buen lugar si quieres caer tranquilo, solo cuidado con el que caiga en el techo del edificio de al lado o con el tiburón que luego se pone bien cachondo. Eso sí, si vienes aquí y tus pelas probablemente van a estar bastante tryhards, bro. Así que lo mejor que te puedo aconsejar es que no te aloques y trates de no gastar todos tus materiales. Si ya no tienes materiales y tienes a alguien que te está persiguiendo, tienes que acabar esa pelea rápido. Porque si te escuchan de lejos y no tienes materiales, estás muerto. No entres por abajo de pancracio, demasiada gente llega por ahí. Si quieres que se te caiga la pija, cae en esta gasolinera afuera de pisos y después pushea. Esto es muy efectivo, solo acuérdate que si lo haces pierdes todo tu honor. Para mí no cuenta porque lo hice para el video. El nombre de este güey se parece a Crotolamo. Si no sabes qué es, pregúntale a tu papá, él te va a decir. Si estás en pancracio, ese es un buen lugar para curarte. Solo tienes que cubrir dos lados y puedes ver por las ventanas si hay gente alrededor. Aquí, no sé, bro, ya estaba cansado, ¿ok? Llevo demasiadas horas jugando. Una de las misiones que tenía desde que me enteré que pisos regresaba era bailar justicia naranja después de matar a alguien. Sí, se sintió muy bien. Aquí le metí la marea de su vida a este vato. Luego seguí roleando con el poder del spam. Y justo como es la suerte de la vida, tocaron la puerta de mi casa, así que tuve que esconderme. Pero justo llegué a tiempo cuando este güey pasó enfrente de mí. La pelea era normal, pero este güey me intentó explotar con él. Picotazo por mamón. Después seguimos roleando, pero yo creo que ya somos los reyes de pisos picados, ¿no lo crees? Intenté jugar una en arena para ver qué tanto cambiaba con Sifón. Y la verdad es mucho más rápido el inicio. Eso sí, la gente juega más agresiva. Pero la verdad, muy padre. A mí no me gusta mucho arena esta temporada, pero si vienes a tilter, está bastante chingón. ¡Cuatro más! ¡Ya casi! En los viejos tiempos a mí me encantaba jugar solo con tres squads, pero no es tan fácil como antes. Hay mucho spam. Nah, tal vez solo fue mala suerte. Sí, creo que solo fue mala suerte. No, sí está cabrón. Tengo que usar mi skin en las últimas y nos va a ir bien. Tengo fe. Iba a resumirte esta partida, pero creo que es mejor si ves por ti mismo lo que pasó. ¡Wey! ¿Qué es esto, güey? No veo ni madres. Mi pantalla está bugueada, güey. Mi pantalla está bugueada. No veo nada, no veo nada, güey. Si me subo, ¿se arregla? Se arregla, se arregla. No, ok. ¡Ah, estoy en solo squads todavía! ¡No me cambié, qué pendejo! No mames. Ahora sí, estamos en la última partida, así que creo que la voy a poner en vivo. Ok, let's go. Por acá, por acá, no hay nada. Pura pija, pura pija. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Ups! ¡Opa! Venga, aquí arriba. Buenas tardes. Ok, yo no voy a pedir uno para allí. Me saqué a alguien. Uno ahí. ¡Uy, te chingaron, bro! Ok, aquí abajo, ¿qué está pasando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes también, ¿cómo te va? Bien. La negro, salvame a tu mamá. ¡Vilo, vilo, vilo, vilo! ¡Ah, perro, estás blanco, eh! ¡Adiós! Vamos bien, vamos bien. Cerrando con brochedor esta travesía. ¡Uh, viene alguien! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ale, perro! ¡Ah! ¡No! Antes de que te vayas, tengo que hacer un anuncio. Si eres de esos locos que ganan todas sus públicas reventando a esa gente, puedes ganar dinero. Nos juntamos con Centric para hacer un torneo y sí, le llamamos The Chill. Porque, pues, ¿por qué no? Pero bueno, este torneo está abierto para todos y es completamente gratis. No tienes que estar en Liga de Campeones ni nada de eso. Empieza este lunes 24 de enero y acaba el viernes 28 de enero. Entonces, tienes toda esa semana para participar. Sí, ya sé que quieres escuchar los premios. Hay mil dólares en premios. Y por si no te importa el dinero, también la vamos a jugar Rotrex, La Marmota, Felipe y yo. Así que si nos quieres clipear y subir para TikTok, esta es tu oportunidad. Si te quieres registrar, te dejo el link ahí en la descripción. Es bastante simple, solo le picas y ahí te dice la página todo lo que hay que hacer. Y abajito te dejo el link de la Discord. Por si tienes dudas, también te las resuelven ahí. Y, pues, bueno, ahora sí. Pónganse música de outro. ¡Dale! ¡Dale!